Míralo, nos van a atacar Menos mal que los... Ah, pues no Han decidido no atacarnos Bueno, pues lo que vamos a hacer es Lo siguiente Vamos a retrasar esta un poco Para poder disparar Pues no, no me ha permitido poder disparar Esto se debe a que está por medio El bosque Que haya cometido un fallo Vamos a protegerlo con esta unidad Que se supone que deberían de ser más fuertes Y esto como no me permite Bueno, me permite disparar Pero no sobrepasar lo que son Esto que hay aquí, el bosque Así que lo vamos a tener que Y si lo pongo en esta casilla Me imagino, no Si lo pongo en esta casilla Ya llega al límite y no puede disparar luego Así que vamos a ponerlo en alerta Protegiendo también esa unidad de trabajadores Le damos al siguiente turno Y nos atacan Hombre, ya tenemos la gran muralla Y por lo tanto al enemigo le cuesta más trabajo Pasearse por nuestros Territorios Aquí está estos shungos Porque Mira, ahora si me permite Ah, porque Hay cosas que no se entienden La verdad Ahora si me permite Porque el bosque se ha eliminado Es un cachondeo Este juego es que es demasiado Solo a base de jugar mucho Mucho Pues no adquiere uno La suficiente experiencia Como es lógico Vamos a elegir Jardines colgantes Esto también es interesante Porque esto Lo que hace es Me duplica Las unidades que tengo En este momento Y es bastante interesante Porque veo que Las unidades enemigas Cada vez son más fuertes Los bárbaros Cada vez son más fuertes Y deberíamos Defendernos mejor Pero Voy a elegir Jardines colgantes Unidades Espera órdenes Y este de momento Lo vamos a dejar ahí O incluso un poquitín más Para atrás Por si derrotan a los Por si derrotan A esta unidad Por lo menos Que estén Esta gente Distanciada Vamos a dejar El siguiente turno Hombre Soldado con espada Y coloso Oro más 5 Esto es estupendo Esto incluso Deberíamos De quitar La producción Esta Cambiar producción Y meterla de oro Coloso No la podemos Modernizar Porque tenemos Nos hace falta Hierro Eso es Un gran inconveniente Bueno vamos a ver Si podemos Eliminar a esta gente Le disparamos Nos queda ya solamente Una Así que Esperemos que la podamos Eliminar Si Y vamos a elegir Esto que nos permite Mejorar Nuestra producción En ciencia Siguiente turno Ahora si Vamos a colocar Aquí A los saeteros Para poder Disparar Y así Practicar Vemos como Va a aumentar Los puntos De experiencia Y se acaban De apropiar De nuestra Unidad Vamos a ver Si lo podemos Vamos a ver Como lo hacemos Si pudiéramos Recuperar Esta unidad No Vamos a ponerla Aquí por ejemplo Le disparamos Así ¿Por qué no me permite Disparar? Joder Es que va No la eliminamos Bueno vamos a atacarla De todas maneras Claro no he tenido en cuenta No he tenido en cuenta Que si una unidad Sale de Ducky Directamente Directamente Sale del enclave Esperemos que la podamos Recuperar ahora Vamos a eliminar A esos soldados Lo situamos aquí Lo malo es que Ahora tenemos Nos van a eliminar Me parece a mi Que esta unidad Que tenemos Unidad de espera Ordenes Vamos a fortificarla Siguiente turno Que tío más fuerte Tenemos ahí Y ahora pues Vamos a Desplazarnos Un poquitín Lo malo posible Porque le están dando A la criatura Una caña Y no vea Vamos a ponerlo ahí Esta gente Vamos a situarlo aquí Disparamos Y esto ya no tenemos Más movimiento Puede que no la quiten Otra vez Bueno vamos a dar El siguiente turno A ver que pasa Y ahora no la quitan Otra vez Ya tenemos ahí Por lo menos Tenemos ya Bastantes monedas Bueno a ver si podemos Eliminar Si la podemos eliminar De golpe Y otra vez Nos podremos Hacer con ella Esta voy a hacer Una cayendera